Tío, Koemanos, macho Que pesado es, por favor Todo el día Koemanos, tío Pesadilla, tío Es que ayer eligió Todas las partidas Koemanos Que está bien que los cojas una vez Si quieres probarlos, pero tío Que ya sabemos que están fuertes Este tío me pone Tilted No es tramposo Estos no son trampas, está la opción, pero no tiene sentido ¿De qué te sirve llegar a... O sea, ¿de qué te sirve ganar con Koemanos? No estás demostrando nada No son ni divertidas las partidas Encima de la mea, que es lo peor Este tío tiene todo lo malo Ahora corre No sé qué será lo mejor contra Koemanos, sinceramente O sea, él está cerca Porque fijaos el mapa Creo que voy a hacer un pase de 21 Con una arquería Porque Vivi va a hacer el centro Vamos a probar una estrategia A ver si funciona, ¿vale? Voy a subir con 21 Agua arqueros A ver si así funciona Porque cuerpo a cuerpo se puede defender fácil Hago arqueros Una arquería que no me retase mucho Y si eso luego voy forward Pero en el momento que suba castillos Estamos dead Ya vamos a ver cuál es su plan Este aleano en cuanto termine el pavo Debería poner el jabalí La unidad se llama arqueros Estiva arquero Bueno Tienes los lanceros de la estepa A ver si tiene todos los lanceros juntos Y que somos capaces de controlar todos los lanceros todavía Seguramente ahora se esté atrayendo los ciervos Aquí me acaba de salir el reloj Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? me imagino va a meterse tú para aquí. Tiene las dos piedras juntas. Este tío es un Waller de pez. Es un Waller de los buenos. Yo la amuralla y juega Vivi. Amurallándose y la vamos a matar. Necesito el scout con vida aquí. Vamos a meter una torre aquí y le quito las dos piedras. Siempre juega igual. Muros. Tenía que haber hecho quizás hombre de damas para romper el muro rápido, pero bueno. Vamos a hacer una arquería y saco arqueros. Sí, sí, corre, corre. Está muerto. Vaya sin piedras. Imagino que va a meter el centubano ahí. Seguro. Vamos a bloquear esto. Es obvio que va a hacer centubano aquí. No, no. ¿Lo puedes hacer centubano? Qué pena. ¿Lo puedes hacer centubano? ¿No te dejan hacer centubano? Uy, qué pena. No, no. ¿Ah? No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tenemos el mercado. Tuve la torre y lo guarezco todo esto. Está muy jodido él. Voy a hacer otra torre igualmente. Tiene un montón de enemigos inactivos. No tiene leanas para huarecer, venga. Tiene un montón de enemigos. Vamos a ver todos los recursos que está comprando. Tiene un montón de enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Este está subiendo a castillo, seguro ¡No ganan los kumanos! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡Qué ganas tenía esto! ¡No ganan los kumanos! 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 ¡No ganan los kumanos!